El ángel fugitivo, capítulo 9, de Bárbara Cartlán Así me reuniré con mis padres, se dijo. Al mismo tiempo, pensó que le sería doloroso dejar atrás el mundo, porque el marqués estaba en él. Les llevó casi dos horas llegar a Chasington Hall, y durante todo ese trayecto se obligó a sí misma a pensar sólo en el marqués. De algún modo eso le dio el valor suficiente para bajar del carruaje detrás de su tío, con la barbilla en alto. Sabía que los sirvientes a los cuales había llegado a conocer perfectamente, la estaban mirando cuando subió la escalinata, con un aspecto muy diferente al que llevaba cuando la habían visto por última vez. —Buenos días, milord. Saludo Newman, el mayordomo, con entonación respetuosa. Cuando el conde entró en el vestíbulo y uno de los lacayos tomó su sombrero. El conde no contestó y Newman sonrió a Ula, diciendo. —Me alegra mucho volver a verla, señorita. Ella le dirigió una mirada de angustia, pero antes que pudiera decir nada, el conde rugió. —Ven conmigo, Ula. Caminó hacia su estudio mientras hablaba, y ella comprendió, con una repentina opresión dentro del pecho, que iba a golpearla con el largo y delgado látigo de montar, que cortaba la delicada piel de su cuerpo como un cuchillo. Ella hubiera querido gritar, correr, más, consciente de que era inútil, y deseaba comportarse con el valor que el marqués esperaría que demostrara. Siguió a su tío en silencio. Él entró en el amplio estudio en el cual solía pasar el tiempo. Sus oscuros cortinajes de terciopelo parecían excluir la luz del sol, aun cuando estaban descorridos. El conde se puso de pie frente a la chimenea, mientras Ula permaneció junto a la puerta, ya adentro, en espera de sus órdenes. —Ahora que te he devuelto al lugar al que perteneces —dijo, hablando como si se dirigiera a un gran auditorio—, te diré lo que he planeado para ti, una vez que hayas sido castigada por huir y causarme tantos problemas. Siento mucho haberte ofendido, tío Leonel —dijo Ula—, pero yo era tan desdichada aquí que no pude soportar por más tiempo. —¿Qué quieres decir con eso de que eras desdichada? —rugió el conde. —¿Y con qué derecho esperaba ser feliz? Tú no eres sino una pobre huérfana que yo fui lo bastante caritativo para alojarte en mi casa. Cuando tu padre, bueno para nada, te dejó sin hogar y sin un penique. Era la clase de insulto que Ula había tenido que soportar por espacio de un año. Sin embargo, contuvo la respiración y se obligó a sí misma a callar. —Después de lo cual has tenido la desvergüenza —continuó el conde— de revivir el viejo escándalo que esperaba hubiera sido ya olvidado y que tu madre provocó al fugarse, poniendo en ridículo a toda la familia. Su voz se elevó al exclamar. —Tú no eres mejor que ella. A pesar de tu ingratitud he arreglado tu matrimonio, que es mucho más de lo que te mereces. Un matrimonio que se celebrará mañana mismo. Ula miró a su tío con el más profundo asombro. —Has arreglado mi matrimonio, tío Leonel. Solo Dios sabe por qué un hombre podría querer casarse contigo —declaró el conde. —Pero me siento intensamente agradecido porque me libren de ti y me complace aún más que te lleven del país. Así no necesito volver a verte jamás. —Yo no entiendo. Entonces déjame explicarte tu buena fortuna. Su alteza, el príncipe Hasin de Kubarik, ha pedido tu mano en matrimonio. Ula lanzó un gemido que pareció retumbar por todos los muros del estudio. El príncipe Hasin exclamó con voz ahogada. —No puede ser verdad. Yo no me casaré con él. Nada en el mundo me obligará a casarme con él. Ella se acercó a su tío y exclamó. —Es horrible, repulsivo y preferiría morir que ser su esposa. —¿Cómo te atreves a hablarme así? rugió el conde. Debías caer de rodillas y dar gracias a Dios de que un hombre, considerando tus antecedentes, esté dispuesto a casarse contigo. —No lo haré. No lo haré —gritó Ula. —Lo odio. —No entiendes. Es un hombre repulsivo. Ella pensó que su tío le iba a gritar aún más fuerte que antes. En cambio, levantó la mano y le dio un fuerte golpe a un lado de la cabeza. Ella no lo esperaba y cayó golpeándose la nuca contra la pata de la silla. Por un momento no hubo nada para ella más que oscuridad. Ula recobró el conocimiento con lentitud y oyó la voz de Sara. —¿Qué sucedió, papá? Vi que habías traído a Ula de regreso. Pero, ¿qué hace en el suelo? Supongo que se ha desmayado —admitió el conde de Malagana. —Yo haré que vuelva en sí. Ula lo oyó caminar a través de la habitación y comprendió que dirigía sus pasos hacia la mesa de las bebidas que había en un rincón del estudio. —Se ve muy pálida —comentó Sara. —Le echaré el agua encima —dijo el conde— y no tardará en recobrar el conocimiento. Sara lanzó un grito. —No, papá, no. Echarás a perder ese vestido. Y es mucho más elegante y más costoso que cualquiera de los míos. Lo quiero para mí. Estoy segura de que solo necesitaré que me lo alarguen un poco. Ula no se movió. Estaba muy débil y le dolía la cabeza. No tenía deseo alguno de enfrentarse a su tío o a Sara. Oyó que su tío depositaba la jarra de agua en una mesita lateral antes de decir, —Maldita muchacha, solo ocasiona molestias. —Espero, papá, que vayas a darle una buena paliza por la forma en que se comportó. Intervino Sara con aire malicioso. —Tengo todas las intenciones de hacerlo —contestó el conde. —Pero el príncipe vendrá aquí con la licencia especial que está obteniendo del arzobispo de Canterbury. —No creo que sea justo que Ula se convierta en princesa —se lamentó Sara. —Puede convertirse en lo que se le antoje, en tanto permanezca en Kubarik —repuso el conde. —No creo que vaya a disfrutar mucho de la vida cuando va a encontrar que haya otras tres esposas, esperando allí para sacarle los ojos. Ula contuvo el aliento y pensó horrorizada que lo que acababa de decir su tío significaba que el príncipe era musulmán. En ese caso, tenía derecho a cuatro esposas y ella sería una de ellas. Por un momento, casi no pudo creer que un hombre que se llamara a sí mismo cristiano fuera capaz de lanzarla a ese destino. No obstante, sabía que el conde aceptaría cualquier cosa y a cualquier hombre en tanto se la llevaran de Inglaterra y la quitaran de su vista. Casi como si lo que había estado pensando fuera transmitido a Sara, su prima dijo. —Bueno, no necesitamos preocuparnos por ella una vez que se haya ido. ¿Viste al marqués cuando la recogiste? —No, por supuesto que no —contestó el conde. Yo sabía que Raventhorpe estaba en Ibson, donde corren varios de sus caballos. —Eso fue muy astuto de parte tuya, papá. Si el príncipe se casa mañana con Ula, será demasiado tarde para que él intervenga. —¿Supones realmente que tratará de hacerlo? —preguntó al conde. —Él la convirtió en una belleza solo porque está enfadado conmigo. Una vez que nos hayamos librado de esta pesadilla, yo me encargaré de reconquistarlo. —Espero que tengas razón —opinó el conde con sequedad. No se puede jugar con un hombre como Raventhorpe. Recuérdalo. Sara no estaba escuchando. —Yo quiero ese vestido, papá —insistió. Ula supuso que Sara la estaba mirando. —Haz que la lleven arriba y la desvistan. Después de eso puedes matarla a golpes. Nada me importa. —Sería un error molestar al príncipe Jacín maltratándola de forma tan visible —dijo el conde. —Él quiere comprar unos caballos para llevárselos a Kubarik. Yo tengo algunos que intento mostrarle mañana antes del matrimonio. —Bueno, yo todo cuanto quiero es el vestido de Ula —repitió Sara. —Aunque si su Alteza agrega algunos diamantes, no diré que no. —Deja todo en mis manos —ofreció el conde. Una voz desde la puerta los interrumpió. —¿Llamó usted, mi lord? —Sí, Newman —contestó el conde. —Haga que la señorita Ford sea trasladada arriba. La desvistan y sea metida en la cama. —Muy bien, mi lord. No la lleven a su viejo dormitorio —continuó el conde— sino a algún lugar donde no tenga ropa. No se le debe permitir volver a escapar. —¿Entendido? —Sí, mi lord. Pónganla en el cuarto de roble que hay al fondo del pasillo, en el segundo piso, y avise a las doncellas que Lady Sara quiere el vestido que ahora lleva puesto. La señorita Ford quedará en el cuarto, bajo llave, y deben traerme la llave a mí. —¿Está claro? —Sí, mi lord. Si escapa de nuevo, cualquier persona que la ayude o la deje ir será despedida inmediatamente, sin referencias. —Comprendo, mi lord. Una oyó a Newman retroceder y supuso que había llamado a uno de los lacayos. Momentos más tarde, alguien la levantó de los hombros. Alguien más de los pies y la sacaron del estudio. Cruzaron el vestíbulo y, con cierta dificultad, la subieron por la escalera. Todos en la casa seguramente se habían dado cuenta, para entonces, pensó Ula, de que estaba sucediendo algo fuera de lo común. Pudo oír a las doncellas murmurando entre sí en lo alto de la escalera, antes que los hombres que la conducían llegaran a donde ellas estaban. —La señorita Ford debe ser llevada al cuarto de roble que hay al fondo del pasillo —ordenó Newman. Repitió las instrucciones del conde respecto a que le quitaran el vestido y la encerraran bajo llave, y que si alguien la ayudaba a escapar, sería despedido de inmediato. —Está desmayada —dijo una de las mujeres, cuando los hombres la depositaron en la cama. —Escuché cuando su señoría la golpeaba —contestó Newman. Y tal vez se golpeó la cabeza contra algo. —Oh, pobre señorita, esto no es justo. Ula se percató de que era Amy la que hablaba. Era una de las doncellas más jóvenes. —Excelente muchacha. —Ten mucho cuidado, Amy —dijo Newman a modo de advertencia. —Si la señorita Ula vuelve a escapar, nos vamos a ver en dificultades. —Si usted me lo pregunta, señor Newman, es una verdadera vergüenza cómo la trata su señoría. —Y yo siempre lo he dicho. —Pues entonces, guárdate para ti esos comentarios —contestó Newman—, o te encontrarás llorando en la puerta de atrás y sin referencias. Ven, James. Los dos hombres salieron de la habitación después de eso. Amy y las otras doncellas desvistieron a Ula. Estaba decidida a continuar inconsciente. Como todos suponían, se hizo completamente suelta cuando le quitaron el hermoso vestido que Sara ambicionaba tener. Enseguida trajeron de la habitación que ocupara antes de escapar uno de sus viejos camisones, descolorido y surcido en varios lugares, que procedieron a ponerle. Dejaron su vieja bata a un lado. Ula se mantuvo inmóvil hasta que las doncellas se alejaron y oyó que la llave giraba en la cerradura. Solo entonces abrió los ojos y miró a su alrededor con desesperación, preguntándose si habría alguna forma de escapar. Sabía que a menos que tuviera alas y pudiera volar, sería imposible salir por la ventana. La casa había sido construida con altos techos tipo georgianos, y aún desde el segundo piso, si alguien caía de una ventana hacia la grava que había abajo, se rompería cuanto menos una pierna o la espina dorsal, si no se mataba. Permaneció sentada en la cama, mirando el amplio guardarropa de caoba, el tocador y el lavamanos con su jofaina y su jarra de porcelana. Las sillas de otras piezas más pequeñas que formaban el mobiliario de la habitación. Era mucho mejor que el de la habitación que le asignaran originalmente, y que era en realidad una habitación para sirvienta que había en el tercer piso. Al mismo tiempo, observó que el guardarropa estaba vacío, aunque podía ver que las doncellas le habían traído, además del camisón, una sencilla bata de franela que tenía varios años de usar y un par de zapatillas. No había nada más con lo cual pudiera escapar si pretendía hacerlo. —¿Qué puedo hacer? —¿Qué puedo hacer? —se preguntó otra vez. De nuevo transmitía al marqués una desesperada imploración telepática, suplicándole que acudiera en su rescate. Sabía que eso era imposible y, sin embargo, él la había salvado antes, cuando ella huía de Chasington Hall, sin llevar un solo penique en el bolsillo, y ansiosa por llegar a Londres. La había salvado ya una vez del príncipe Jacín, y quizá, por un milagro, lo haría de nuevo. Algo que decidió durante las largas horas que pasaron, sin que nadie se acercara a ella. Fue que preferiría morir antes que permitir que el príncipe la tocara, aunque no tenía idea de cómo podría hacer eso. Había, como bien sabía, armas en el salón donde éstas exhibían, y afilados cuchillos en la cocina, pero todos estaban inaccesibles. Como a un kilómetro de la casa, si lograba llegar ahí, había un río de aguas rápidas, y pensó que en ciertas partes de él, el agua debía hacerlo bastante profunda, para que ella se ahogara. Mas, con la puerta cerrada con llave, había poco o nada que pudiera hacer al respecto. Ayúdame, Dios mío, por favor, ayúdame, debe haber una forma, debe haber alguna manera de escapar antes que me desposen con el príncipe. Como había estudiado las religiones orientales con su padre, sabía que era muy fácil para un musulmán divorciarse de una esposa de la cual ya estaba aburrido. Si el príncipe tenía ya cuatro esposas, lo cual era bastante probable, porque en el oriente los hombres empezaban a casarse siendo aún muy jóvenes, tenía sólo que decir, me divorcio de ti, para que estuviera en libertad de casarse con otra mujer. Sin embargo, no era tanto el convertirse en la esposa de un musulmán lo que la aterraba, como el pensar en pertenecer al príncipe. La mala índole que había percibido inmediatamente de él parecía, en su imaginación, rodearla por completo. Hubiera querido gritar y seguir gritando, para poder expresar de ese modo el terror que sentía ante lo que le esperaba. A las cinco de la tarde en punto, Ulla oyó a alguien afuera de la puerta. Cuando la llave empezó a girar en la cerradura, se acostó en el acto y cerró los ojos. No necesitaba que nadie le dijera que era su tío el que había entrado. Sintió, aunque no podía mirarlo, que había llegado a golpearla, como había sido su intención original. Cuando se acercó a la cama, Ulla sintió que estaba sorprendido de encontrarla, según él pensaba, aún inconsciente. Sabía que la estaba observando, porque podía oír su agitada respiración, como si hubiera sido un esfuerzo para él subir la escalera. Ulla no se movió y después de un momento él dijo, Ulla, despierta, ¿me oyes? Despierta. Había una nota de autoridad en su voz que hacía difícil para ella no obedecerla. Entonces, como si se sintiera ansioso porque ella parecía ignorar sus palabras, se inclinó hacia adelante para asirla por los hombros y sacudirla. La sacudió con brusquedad, pero con un esfuerzo de voluntad proveniente del miedo a ser golpeada, Ulla se obligó a mantenerse flácida como sus manos. Dejó que su cabeza cayera hacia atrás y hacia adelante, como si no tuviera dominio sobre ella. Con un juramento lanzado entre dientes, su tío la arrojó con fuerza contra las almohadas. En ese momento, Sara entró en la habitación. No es posible que siga desmayada, papá. Creo que debe haber sufrido una leve conmoción cerebral, opinó el conde con lentitud, como si le fuera difícil admitirlo. Bueno, pues será mejor que se ponga bien antes de mañana. Si es entonces cuando va a casarse. Su padre no contestó y Sara continuó diciendo. Mamá dice que tendré que prestarle uno de mis vestidos o devolverle el que traía puesto, pero tengo un vestido blanco que no me gusta y será suficiente para ella. El príncipe tiene lo bastante para comprarle cuanto ella quiera, observó el conde. Pues qué suerte tiene, exclamó Sara con envidia. A mí me hacen falta muchas cosas. Si el príncipe me compra los caballos al alto precio que pienso pedirle por ellos, dijo el conde. Te prometo que te compraré un vestido nuevo en cuanto volvamos a Londres. Entonces, deja que eso sea pasado mañana, contestó Sara. O mejor aún, mañana por la tarde. Quiero ver al marqués y ahora que Ula ya no me estorbará, él no tardará en volver a comer de mi mano. Ya verás que tengo razón, papá. Espero que así sea, pero vámonos. Aquí no tenemos nada por hacer. Ula lo oyó salir de la habitación, seguido por Sara. Una vez más escuchó el girar de la llave en la cerradura. Se levantó del lecho y caminó una vez más hacia la ventana. Sería posible, se preguntó, hacer una cuerda con las sábanas de la cama. No tenía nada con qué cortarlas, y ella comprendió que atadas juntas, aún usando las mantas, no serían lo bastante largas para llegar al suelo. Ayúdame, por favor. Dios mío, ayúdame. Papá, ayúdame. No había nada que pudiera hacer, excepto orar, pero en lo inteligente que había sido su madre cuando escapó la noche anterior a su matrimonio. Pensó en lo inteligente que había sido su madre cuando escapó la noche anterior a su matrimonio. Nadie se dio cuenta de ello hasta la mañana siguiente, cuando era ya demasiado tarde para encontrarla o hacer algo. Ella y el hombre que amaba habían sido unidos en matrimonio ya por un vicario al que habían sacado de la cama para que viera la licencia especial que le mostraron. Ula se sintió estremecer al pensar que una licencia así era lo que el príncipe estaba obteniendo en esos momentos. Sabía que serían casados en la iglesia del pueblo, donde el vicario, que era un hombre ya muy anciano, había sido nombrado por su tío. Por lo tanto, aunque ella protestara en el altar que no quería casarse, era dudoso que él le hiciera caso. Continuó orando hasta que el sol empezó a hundirse, más allá de los árboles del parque, y las sombras se volvieron muy largas. Entonces, inesperadamente, percibió que daban vuelta a la llave una vez más, y antes que tuviera tiempo de volver a la cama, la puerta se abrió. Para su alivio no era su tío como anticipara, sino Amy, la joven doncella que había empezado a trabajar en la casa, más o menos por la misma época en que Ula llegó. Entró en la habitación. —¿Se siente mejor, señorita Ula? —preguntó. —Hemos estado muy preocupados por usted. —Yo lo estoy por mí misma —contestó Ula. —He sabido que va a casarse mañana. Se sentirá lo bastante bien para eso. —No es cuestión de sentirme bien —contestó la joven. —El príncipe Jacín es un hombre malvado, diabólico. No puedo casarme con él. Amy la miró sorprendida y comentó. —Comprendo que no quiera casarse con un extranjero. Por otra parte, va usted a convertirse en princesa. —Ula se incorporó en la cama. —Sí, Amy —dijo—, pero no estaré propiamente casada, como tú lo entiendes. El príncipe Jacín es musulmán y su religión le permite tener cuatro esposas. —Cuatro esposas, señorita. Yo no había oído nunca nada semejante. Yo sé que mi padre, que era vicario, se sentiría horrorizado ante la idea, y mi tío, el conde, está permitiendo al príncipe casarse conmigo, solo porque quiere librarse de mí. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.